¡Hola Luqueros! Estamos hoy aquí como cada sábado para daros trucos y consejos para hacer que vuestros maquillajes luzcan más que nunca con los métodos look. Nuestra propuesta de hoy, unos labios rombo estilo Chanel. Primero perfilamos los labios, vamos a elegir para ellos un lápiz de Benay especial para labios color rojo. A continuación, rellenamos todo el interior con el lápiz. Y por último vamos a maquillar de nuevo todo el labio. Para ello vamos a elegir el Luxury HD color rojo de cascarra. Es en tono 902. Como consejo personal os recomiendo que hagáis la corrección del labio antes de maquillarlo. Y como estilo look os recomendamos que utilicéis el Globus Transvolumen Luxury de la marca profesional de cascata. Si queréis saber más sobre nosotros, recuerda que te dejamos los links en la casilla de descripción para que nos puedas seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y que tienes nuestra app disponible buscando Escuela Luca de Estudio en Play Store. Estad atentos a nuestros vídeos, recuerda que subiremos uno cada sábado. Y si te ha gustado nuestro consejo, ya sabes, suscríbete, comparte y dale a like. ¡Feliz sábado!